Hola amigos, bienvenidos a los análisis de Trail Red Revivo, estamos en la feria Outdoor 2016 en Alemania, en la escasa ternúa, viendo cómo la colección Adrenalite crece, de acuerdo, con estos nuevos pantalón, los Neon, fijaros, un pantalón de doble capa, y aquí lo estáis viendo, parte superior y malla interna, no compresiva, pero sí que va a ir pegada a nuestros cuadríceps. Como veis, en la zona interna, fijaros, no tenemos esa parte de malla para evitar las rozaduras, así que en esta parte interna vamos a evitar esa segunda capa. Estos pantalones de segunda capa, que sabemos que van bien y nos ayudan sobre todo a mantener una buena termicidad, no nos da el sol directo, no nos da el frío y nos crea una pequeña cámara de aire para que el músculo trabaje mejor. Luego, en la parte superior, fijaros, bolsillo delantero y bolsillos laterales. Toda la cintura está llena de, fijaros, bolsillos con tiradores para favorecer, de acuerdo, el poner dentro todos los geles y todo el material. Finalmente, cuando salimos a correr, muchas veces necesitamos transportar llaves, incluso el teléfono, si queremos, aquí tendremos, si tenemos un teléfono pequeño, un bolsillo para poderlo guardar. Si llevamos algo eléctrico, deberemos llevarlo protegido. Por dentro, os lo enseño, fijaros, malla interior, deberemos correr con ropa dentro, ya que no lleva el propio calzón interno. Como veis, también, reflectantes en los tiradores, que nos hará visible en los 360 grados y destacar dos temas. Primero, el blue design, todo hecho con materiales orgánicos y reciclados. Y segundo, libre de agentes químicos, ¿vale? Todo el pantalón no lleva a tratamientos químicos que puedan hacernos luego reacciones alérgicas o cualquier otra cosa similar. Estos son los Neon que llegarán en 2017 dentro de la colección Adrenalite. Precio 79,95 en tienda. Así que nosotros los analizaremos y os diremos cómo van para carrera en nuestra web, en trailrainreview.com. Y como siempre, os animamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestro canal YouTube o suscribiros a nuestra newsletter. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.